Bueno chicos como estamos? Bienvenidos a un nuevo video y muchísimas gracias por estar un día más aquí en el canal Como podrán observar chicos el clan Imperio Real ha alcanzado nivel 11 Este video pues es para felicitar a los chicos de Imperio que han hecho un grandísimo trabajo aquí sobre el clan Game of War 2 87 sobre 77 Es bastante tarde cuando estoy grabando este video así que les dejaré unos cuantos ataques de ayuntamiento nivel 9 Ahí con una musiquita no? Espero lo disfruten chicos Estoy pensando mañana pues día miércoles hacer un directo aquí en el canal Eso de la mañana no? No se a que hora será improvisado el directo seguramente No se si lo realizaré del Clash Royale o del Clash of Clans Ahí veremos no? Ahí se verá en el directo Así que nada chicos muchísimas gracias bienvenida a las personas que son nuevas Espero estén disfrutando del contenido del canal Estoy preparando unos videos de estrategias ahí no? Con unas cuentas de ayuntamiento nivel 9 ya bajas Para pues que enseñarles un poquito no? Como dominar un Queen of War 2 con una reina nivel 10 no? Así que nada chicos eh Tuvieron un video también ayer de De un ejército para farmear La verdad en Liga de Crystal 2 está yendo muy bien He estado haciendo unos cuantos ataques Y siguen saliéndome unos grandes botines Así que muchísimas felicidades al Clans Imperio chicos Muchísimas felicidades Christopher Eh que pasa ahí viéndose los videos Y pues ahí felicidades ahí al líder Essen no? Que es el líder de este grandísimo clan Que es Imperio Real Así que nada chicos ya sabéis Eh mañana directito ahí seguramente Está pendiente el canal Y pues los dejo con unos cuantos ataques de ayuntamiento Nivel 9 aquí no? Seguramente serán 3 Espero los disfruten Tengan un grandísimo día chicos Eh Disfruten su día Siempre ahí Motivados no? Y nada Me despido chicos Nos vemos mañana Pendiente del canal chicos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!